En este escenario político, en el que lo principal debería ser la gestión eficaz de la pandemia, asistimos a una falta de consenso entre partidos y a una tensión constante, motivada principalmente por las mociones de censura presentadas por PSOE y Ciudadanos. La sombra de unas elecciones anticipadas continúa ganando fuerza y mientras el Ejecutivo Regional continúa adelante tras la última remodelación. De todo esto vamos a hablar ahora en directo con el presidente de Pox en la región con José Ángel. José Ángel, muy buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes, ¿me escucha? Sí, ¿y usted bien? Sí, ahora perfectamente. Le preguntaba, o mi primera pregunta en este caso, sobre esa posibilidad de elecciones anticipadas. ¿Su partido? Se las ha pedido a Fernando López Miras, incluso les han dicho que están dispuestos a reformar la ley del presidente y, según se dice o se comenta, podría ser una posibilidad real. ¿Qué expectativas tienen ustedes puestas en esa posibilidad de elecciones anticipadas? Bueno, nosotros desde que nos enteramos en el momento de la moción de censura que presentó el Partido Socialista y Ciudadanos, desde ese mismo momento pidimos elecciones. Los murcianos son los que tienen que elegir su gobierno y no en despachos oscuros con unas prebendas que desconoce la ciudadanía. Había que solventar la moción de censura. El presidente, el señor López Miras, no tuvo la generosidad ni el patriotismo de convocar elecciones cuando sabía que le iban a hacer la moción de censura. Se solventó esa situación, nosotros le apoyamos, nosotros lógicamente votamos en contra de la moción de censura, pero acto seguido hay que convocar elecciones. No se puede tener un gobierno constituido por transfugas y traidores que pervierten la voz del pueblo y que roban la voz del pueblo porque no representa a nadie salvo sus propios intereses. Y esto hay que dejarlo muy claro. El 70% de los vecinos de la región de Murcia quieren votar y el señor López Miras no puede hacer caso mismo. Por eso nosotros, en un acto de generosidad, decimos que si su preocupación es la ley del presidente, si él convoca elecciones de manera inmediata, por nuestra parte, no habrá problema modificado, pero debe dejar que los vecinos elijan su futuro. A los seleccionados realmente lo que les preocupa es toda esta inestabilidad política que afecta directamente a la gestión de la pandemia. ¿Qué opinión le merece a usted la gestión que está llevando a cabo el gobierno regional? Yo creo que ahora mismo el gobierno regional es un gobierno fallido. Todo lo que salga de personas que no representan a nadie salvo sus propios intereses, que han pervertido el voto, que han robado el voto, no puede ser nada bueno. Nosotros conocemos un laboratorio de gobierno. No se ve un gobierno así, no solo en España, sino en toda Europa. Hemos visto como incluso el presidente del Partido Popular de Melilla a los transfugas les dice que son personas que no tienen dignidad que tienen que entregar el acta e irse. Esto lo dice uno del Partido Popular en Melilla. El señor López Miras tiene que escuchar, tiene que entender que la región necesita estabilidad, que tenemos una crisis económica muy, muy desastrosa que está haciendo grandes estragos en gran medida también por sus políticas del cerrojazo para todos, porque el único partido que dice que todo trabajo es esencial es Vox. Todos los demás han hecho exactamente lo mismo, salvo la honrosa excepción de la señora Isabel Díaz Ayuso de Madrid. Vox está en contra de lo que piden algunas comunidades autónomas y es que el estado de alarma vaya más allá del 9 de mayo. Incluso ustedes piden que se levante el toque de queda. ¿No le parece a lo mejor peticiones poco prudentes teniendo en cuenta que estamos a las puertas de una cuarta ola? Primero, el estado de alarma está recorriendo a la temada constitucional por nuestra formación política. Aún no se ha contestado. Para nosotros no es un estado de alarma, es un estado de excepción encubierto y es totalmente ilegal. El Tribunal Constitucional aún no ha tenido bien a responder nuestra petición. Entendemos que contestará antes a nuestra petición, porque repercute en unos 46 millones de españoles antes que el recurso que ha puesto el Partido Popular sobre la situación de Toni Cantó. Y respecto a lo que usted me acaba de preguntar, el toque de queda, esto es pura lógica y el puro sentido común. A partir de las 11 de la noche, ahora mismo, hace un par de días era a las 10 de la noche, de menos interacción sexual, de interacción social, con lo cual, lógicamente, pues el virus no tiene tanta probabilidad de contagiar a otras personas. Me gustaría preguntarle por otro asunto. En este caso, por la Ley de Protección del Mar Menor. Vox está en contra de esta ley. El presidente de su partido, Santiago Abascal, ha pedido que se derogue. Nos gustaría saber por qué piden esa derogación. ¿Cuáles son sus motivos? Primero, que es una ley inconstitucional. Aunque se llame Ley de Protección del Mar Menor, que nada protege al Mar Menor. Lo único que hace es criminalizar a los agricultores, que lo que quieren es vivir y trabajar de sudor a su frente. Es una ley que, por ejemplo, no obliga a la Administración. Es una ley que ataca a la libertad de empresa y al derecho a propiedad. No que lo ha recurrido al Tribunal Constitucional. Ha sido admitido a trámite, pero fíjese usted que hasta incluso el Partido Socialista ha recurrido en la misma ley al Tribunal Constitucional al Partido Socialista de la Región de Murcia. Es una ley que tiene siete artículos que son inconstitucionales y que no ayuda a la recuperación del Mar Menor. Nosotros pedimos un saneamiento separativo. Hemos visto como en las últimas lluvias las aguas fecales siguen yendo a parar a la Mar Menor. Hemos visto como la rama de la bujón, que depende del Gobierno Nacional, siguen entrando litros y litros de agua dulce. Hemos visto como el mantenimiento de las bolas no se está ejerciendo. Y todo esto no es culpa de los agricultores, que a día de hoy nuestra agricultura es una de las más eficientes de Europa y es la huerta de Europa. Y nosotros defenderemos siempre a todos aquellos que quieran trabajar y vivir de sudor a su frente. Ya para terminar, me gustaría preguntarle su opinión sobre ese cambio en las normas de explotación del trasvase Tajo Segura que tiene tan molestos a los agricultores de Levante Español. Es un ataque del Gobierno Nacional a esta región. Cada vez que se acuerdan de la región de Murcia es para atacarle. Nuevamente quería recortar un trasvase que hay un memorándum firmado por todos. Hubo un consenso muy amplio en este sector para que el agua llegue independientemente del cobalt político que gobierne. Solo Vox es el único partido que defiende la interconexión de Cuencas y un plan hidrológico nacional. Los demás partidos se mueven por su interés particular o por las taifas que le convengan. Como ejemplo, el Partido Popular de la región de Murcia dice el fin del trasvase. En cambio, en Castilla-La Mancha firma el fin del trasvase. Y todo esto se debe a la Agenda 2030 que todos los partidos políticos, excepto Vox, la siguen fielmente y que es una agenda totalmente antitrasvasista que dice que no existen cuencas deficitarias y que lógicamente el río debe transcurrir con total normalidad por la zona. Es un absurdo. El trasvase lo único que ha generado en esta región ha sido riqueza, ha frenado la desertificación y ha generado sumideros de CO2 naturales. Desde nuestro partido político y nuestra formación saben todos los regantes, todos los agricultores que tienen nuestro máximo apoyo para todas las movilizaciones que hagan ahora o en el futuro. Pues José Ángel Antelo, presidente de Vox en la región de Murcia, muchísimas gracias por habernos atendido en directo. Muchas gracias a usted. Buenas tardes.